... Bueno, ayer a la mañana con hora 7.28 sale la unidad número 20 del cuartel central de Malvinas por incendio de casa de familia. Esto fue en Arquímedes y... Robert Kennedy, y Kennedy, perdón. Esto es la localidad de Villa de Mayo. Arribado al lugar se encuentra que era una casa de familia compuesta por dos plantas. Entonces, el foco igno se estaba dando en toda la parte inferior de la casa. Se ve que en el interior hay un proceso que nosotros lo llamamos como combustión incompleta, que tiene un gran desprendimiento de temperatura, muchísima cantidad de humo, gases, pero con una presencia mínima o poca de fuego. Esto lo que hace son técnicas de combate de incendios diferentes a lo normal. ¿Por qué? Porque se trabaja en la reducción de gases y temperaturas. Se trabaja con ventilación y métodos que se utiliza medianamente. Poca agua, no se utiliza mucho. Se trabaja con todo lo que sería una forma nueva de trabajo, que es la parte de eliminar gases y calor. Fueron trasladados dos moradores, ¿no? Porque la suerte es que no hubo, no hubiera un víctima fatal. Claro, sí, sí, fueron trasladados al hospital de trauma y accidente. Lo que tenemos que tener en cuenta, como les comentaba anteriormente a la audición, es que tenés muchísima temperatura, muchísimo humo, gas, ¿sí? Que esto es realmente lo que hace el deceso de la persona en el incendio. No son las llamas, sino todo esto lo que se encontró esta gente que ocupaba la casa. ¿Qué móviles y qué personal fueron? Bueno, en primera instancia fue el móvil 20 del cuartel central con cuatro componentes, más el chofer, que sería el quinto componente. Después tenemos el móvil 16, que es el móvil de jefatura, y después la unidad pesada, el móvil 25, de lo que sería nuestro central. Y en apoyo fue el móvil 24. ¡Gracias!